Hola amigos, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo compartir copias de un documento de Google. En este caso yo he cogido un documento que es reseña sobre un libro, donde habrá que escribir el nombre del libro y otra información. El documento da igual el que sea. Lo que vamos a hacer es crear copias, no compartir para colaborar, sino que un otro usuario cuando accede a la URL para acceder a ese documento lo que le va a pedir es que cree una copia de ese documento. Como vemos, en la URL de este documento pone Edit, de editar. Pero para poder llevar a cabo esta acción, primero debemos de hacer el documento público. Para ello vamos a compartir y donde pone obtener enlace, como vemos, pone que es restringido. Ahora mismo solamente yo podría acceder a este documento con la cuenta que ahora mismo estoy registrado. Cambio el permiso y de restringido lo pongo en cualquier persona con enlace. Le doy a copiar enlace y le doy a listo. Ahora lo que tenemos que hacer es editar esa URL. También podríamos coger la de aquí. Pero para ello, por ejemplo, lo que voy a hacer es editarla en un documento de Word. La pego, la URL que he copiado, y donde pone Edit, lo voy a borrar y le voy a poner Copy, con Y. Ahora copio esta dirección y para ver que funciona, la voy a copiar. Voy a cerrar la cuenta con la que ahora mismo estoy registrado. Y voy a acceder con otra cuenta. Por ejemplo, con esta. Abro una pestaña nueva. Pego la URL. Y como vemos, ahora nos dice Copiar documento. ¿Quieres hacer una copia de...? Le decimos hacer una copia. Y ya tenemos el mismo documento en nuestro Drive, pero una copia del documento no es el documento mío principal para colaborar, sino un documento nuevo, que lo podremos ver en el Drive de la nueva cuenta con la que nos hemos registrado. Copia de la reseña del libro.